Mauricio Vila-Dosal, candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, propone eliminar los gastos innecesarios y los lujos de los funcionarios públicos para que los recursos que se ahorren sean para dar más y mejores beneficios a los yucatecos. Por un gobierno sensible a las necesidades de la infancia, los adultos mayores, las personas con discapacidad y en general de los grupos vulnerables de la sociedad, capaz de ofrecer condiciones de dignidad y oportunidades de desarrollo, se pronunció el candidato Víctor Caballero Durán en un encuentro con niños, adultos mayores y personas con discapacidad de diversas colonias del oriente de esta ciudad, entre ellas Mayapán y Ávila Camacho, reiteró su convicción de servir de manera integral a las familias mexicanas. Para que una ciudad avance, se necesita un gobierno honesto que trabaje con transparencia para mejorar las condiciones de vida de los meridianos y que además responda a sus ciudadanos mirándolos de frente, aseguró Renan Barrera Concha, candidato común por el PAN y Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Mérida. Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato a Senado, avanza con paso firme rumbo al Senado de la República. El priista se comprometió a contribuir a la generación de empleos e ingresos para los yucatecos, la creación de más oportunidades para las mujeres y la atención a jóvenes para que nadie se quede sin estudiar en el nivel superior. Cecilia Patrón, candidata de la Coalición por México al Frente a diputada federal, platicó con vecinos de Juan Pablo de sus propuestas en el tema de transporte, en el que los vecinos se muestran interesados porque es un problema que les aqueja desde hace mucho tiempo, especialmente a estudiantes y adultos mayores. Felipe Cerver Hernández, candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado local por el Distrito 7, visitó a vecinos de fraccionamiento Brisas de San José, quienes aprovecharon la visita del aspirante tricolor para externarle sus necesidades. Exhortó a los habitantes de dicha colonia a no permitir que quienes ya fueron autoridades municipales y no pudieron con la responsabilidad repitan en el cargo o que ocupen algún otro. Notivisión